¡Hola! Bueno, como leyeron en el título, hoy voy a tratar de enseñarles cómo me maquillo yo que no sé maquillar y logro que se vea un tanto decente. Primero me limpio bien la cara porque, honestly, mi cara vive sucia y por eso me salen mil granos, pero bueno. Luego me pongo una crema hidratante para que no se vean las casi que hay escamas que me salen porque mi piel es súper seca y se cae. El siguiente paso son las cejas y la verdad que yo me hago las cejas súper raro. Comienzo desde la esquina, jalando el color para abajo y después para el centro. Luego una línea recta justo arriba del ojo para perfilarlas un poco más. Mira y fomino con el resto de color. Para tapar las cosas tengo dos concealers, uno que es más claro y uno que es más oscuro. Para esta ocasión vamos a usar el más claro con una brocha finita. Esto va a resaltar el color más oscuro que está dentro de las cejas, separándolo del tono natural de nuestra piel. Entonces van a hacer que se vean como que si estuvieran recién depiladas. Y lo mismo voy a hacer en las esquinas, pero en la parte de arriba solo las voy a ir difuminando hacia el centro. Para que ese color se mezcle con el tono de nuestra piel, voy a usar un Beauty Blender que tiene que estar húmedo. Y con ese mismo me pongo una base líquida solo en las zonas donde tengo la piel más oscura o roja, por lo que es un maquillaje súper natural. Y ahora sí con el más oscuro me tapo los granos y las carachas y las ojeras. Para las ojeras me voy a hacer como un triángulo, no justo debajo como en una U, sino haciendo un triángulo y después difuminándolo con el Beauty Blender de afuera para adentro. Voy a volver a usar el más claro para highlightear partes de mi cara que quiero que estén más iluminadas. Como por ejemplo aquí, que el ojo de la izquierda se ve como más vivo que el otro. También lo voy a usar como primer en mis ojos para la sombra. La sombra literalmente la voy a coger con el dedo y es una sombra rosado clarito. Para sellar la base y el concealer me voy a poner polvo aplastándolo, no deslizándolo, para que se quede ahí. Y después voy a sacar el exceso con una brocha. Pro tip, sácate el polvo que te caiga en las cejas para que no se vean sucias. Pasando a los ojos me voy a rizar las pestañas para después poner el delineador. Y voy a hacer una línea recta, no para arriba, sino siguiendo como la curva de mi ojo. Sobre todo yo que tengo los párpados caídos. Y después la conecto, pero solo hasta el centro de mi párpado para luego ponerme el rímel. Por favor miren como hago los ojos porque me da miedo la brochita. Las pestañas de abajo yo solo las pinto, o sea paso la brocha super suave para que no se vean tan largas. Solo las quiero tener en negras. Luego con highlighter me voy a poner color justo en la parte de adentro de los ojos y en la puntita de la nariz para que se vean como más boom. Para este paso voy a usar estos bálsamos que me mandó Lip Smacker. Esto mantiene tus labios hidratados y evita que se vean partidos cuando te pongas lápiz de labio. Pueden consultar en su Instagram que es arrobalipsmackersuquionese. Tienen de estos y de otros personajes de Disney que pueden coleccionar. Como tengo millón cachetes tengo que hacer que mi cara se vea más flaca y para eso me pongo bronzer. Hago como cara de pescado y ahí me lo voy poniendo super suave para que no se vea muy marcado y falso. Y luego me pongo blush, me lo pongo en esa parte que está entre la ceja y la oreja. Y ahí lo voy haciendo como para la parte de arriba del cachete pero nunca bajo tanto. Para terminar un look tendural a mi me gusta usar lápiz de labio anaranjado. Y lo pongo solo en la parte de adentro de los labios para hacer un gradient flip que es la moda en Corea LOL. Si les gustó este video no se olviden de ponerle like, suscribirse a mi canal. Síganme en mis redes como arroba marrendomusica y nos vemos la próxima. Bye.